La rama Un par de cuadras, chapita pa' fumar Cruzamos a los chetos, empezamos a barbear Los corremos de caño y los vamos a tropear Sábado en la noche nos vamos a bañar Bateando un par de cuadras, chapita pa' fumar Cruzamos a los chetos, empezamos a barbear Los corremos de caño y los vamos a tropear Che vos cheto te comiste los mocos Cuando al trote le diste como loco Vos fíjate que si te vuelvo a cruzar Yo tu llanta llamativa te voy a sacar Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Cumbia! Sábado en la noche nos vamos a bailar Bateando un par de cuadras, chapita pa' fumar Cruzamos a los chetos, empezamos a barbear Los corremos de caño y los vamos a tropear Sábado en la noche nos vamos a bañar Bateando un par de cuadras, chapita pa' fumar Cruzamos a los chetos, empezamos a barbear Los corremos de caño y los vamos a tropear Che vos cheto te comiste los mocos Cuando al trote le diste como loco Vos fíjate que si te vuelvo a cruzar Yo tu llanta llamativa te voy a sacar Yo tu llanta llamativa te voy a sacar Che vos cheto te comiste los mocos Cuando al trote le diste como loco Vos fíjate que si te vuelvo a cruzar Yo tu llanta llamativa te voy a sacar Yo tu llanta llamativa te voy a sacar Yo tu llanta llamativa te voy a sacar